Salvo a Camino Salvo a Caminar por la cintura cósmica del sur Piso en la región más vegetal del viento y de la luz Siento al caminar toda la piel de América en mi piel Y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal Sol de alto Perú, rostro Bolivia, estaño y soledad Un verde Brasil, besa mi chile, cobre y mineral Subo desde el sur hacia la entraña media Hey, 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 vivís diciendo que es lo malo, que es lo bueno No, no, nunca llegas a ningún lugar Hoy mi mente es un incendio No se apaga, estoy ardiendo No quema el dolor en la ciudad No sé cómo detenerme, pero sé quién soy Mucho más que un puto sueño que vos nunca alcanzarás Ya puedo sentir la sensación De ganar, de ganar, de ganar Puedo sentir la situación Que no sentirás Hei, hey, 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 por supuesto Hei, hey, hey, buyís diciendo que sea Tú ya no Fucking a seule ¡No te apaga! No, no, nunca llegas a mi hijo 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 No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no, no.